Con mucha gentileza y el agradecido tengo que hacer yo, en este caso Intendente, en nombre del equipo Campeones, por la recepción que nos han dado en General Alvear Mendoza en la fecha del canal Rally Raid. Siempre es un terreno que todos los pilotos siempre descubren y destacan. ¿Qué es para ustedes, para el alvearense, poder recibir un evento como este de característica internacional? Bueno, primero es un placer tenerlos acá. Muchas gracias al equipo de Campeones por haber llegado a General Alvear. Es la cuarta oportunidad que lo hacemos junto a la organización de Juan Pablo Cisterna, a quien le agradecemos que ha pensado en General Alvear. Cada una de las etapas que se hicieron en estos años han sido exitosas. Hemos tenido a veces oportunidades de iniciar el campeonato argentino con la primera fecha o en esta oportunidad la tercera fecha que se hace aquí en el departamento, donde se involucra el sur de Mendoza, por eso llegar hasta las dunas del Niüil, en San Rafael. Y creo que es una experiencia bárbara donde se puede apreciar el medio, el paisaje, que es lo que seguramente atrae a los equipos. Y bueno, hemos tenido muy buena concurrencia de equipos, una muy buena performance del campeonato, buenos pilotos, buenos equipos, buenos resultados. Ha sido también una carrera que no ha tenido accidentes y eso es muy importante. Así que estamos muy contentos, una ocupación, pensando también en el desarrollo del turismo en nuestro departamento, del 90% la ocupación hotelera y cabaña, un desarrollo gastronómico importante, así que estamos muy contentos. Hemos vivido nosotros también acompañando bodegas, lo que es la hora de la cena, la hora de los almuerzos, con toda la caravana que ha venido, porque es casi un centenar de pilotos que ha multiplicado la cantidad de mecánicos. Hace que una pequeña ciudad se instale en General Alvear y todos terminaron muy felices, así que somos, como decía hoy, los agradecidos. Que se pueda repetir, ojalá que más veces podamos visitar esta bellísima ciudad y bueno, en nombre de todos el agradecimiento al Intendente Mercolino. Al contrario, nosotros estamos agradecidos, los esperamos. Se ha transformado en una política de Estado, año a año se realiza, porque a partir de los eventos deportivos, convocante como este, que ha tenido una gran participación internacional de equipos sudamericanos, nosotros promovemos así el turismo a General Alvear como un destino turístico. Muchas gracias.